Esta charla que es para la comunidad es libre, es gratuita, también es una invitación para los colegas ginecólogos, para psicólogos también que pueden participar. La charla se va a realizar el día viernes 28 de septiembre a las 19 horas en el Salón de Osde, Bolívar, 22-18. Vamos a tratar sobre todos los temas que a las parejas hoy les cuesta, por qué les cuesta lograr el embarazo. Los temas que vamos a tocar son los temas de la consulta diaria, del por qué no se logra el embarazo. Hay que tener presente siempre que el factor es masculino y femenino, o sea, tenemos un porcentaje casi igual entre factores de no logro de embarazo. También hay un factor de los dos donde se pueden sumar las causas. Entonces, ese tema vamos a tocar en la charla.